Hablan ustedes con una seguridad y con una certeza absoluta. Yo no sé la formación que tienen ustedes, pero, vamos, les veo de catedráticos y catedráticas de derecho. Vamos a ver. La Abogacía del Estado dijo que algunos aspectos de la Ley 1.2018 recurrían en inconstitucionalidad. Sí o no. Lo dijo sí o no. Sí, lo dijo. Sí, lo dijo. Y anunció que iba a poner un recurso. Y como el recurso al Tribunal Constitucional, y como el recurso iba a... Un momento, por favor, concejala. Vamos a ver, por favor. Está interviniendo una concejala de la corporación. Les ruego que guarden respeto y no entren en debate, ni del público ni del propio Arcada. Gracias. El recurso podía tirarse un tiempo indefinido, porque sabemos todos cómo funciona la justicia. Y de ahí que sale la Comisión Bilateral. ¿Ustedes me van a negar que la Comisión Bilateral publica en el bocán de la Comunidad de Madrid cuáles son todos los aspectos de la ley que tiene que cambiar? O sea, ¿ustedes han leído el boletín oficial de la Comunidad de Madrid de 4 de diciembre con todos? Y además es que detallado, porque es que lo dicen detallado. Todas. El artículo tal, donde dice esto, debe decir esto. El artículo pascual, donde dice esto, debe decir esto. El artículo no sé qué, donde dice lo otro, debe decir esto, con pelos y señales. Entonces, ¿ustedes lo han leído o no lo han leído? Bueno, ¿y la Comunidad de Madrid qué espera? O sea, dicen, usted me está diciendo que sí, que nosotros, que tal, que votamos en contra de esta ciudadano, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y eso qué pasa? ¿Ahí se queda? ¿Ahí se queda, señora Parrilla? ¿Se queda ahí? No, es que saben lo que pasa, que es que ustedes están adoptando una posición contraria a la que tienen, y se lo digo en general a todos, están adoptando una posición contraria. Y aquí los concejales del Ayuntamiento de Móstoles, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, están adoptando una posición contraria a la que tienen sus compañeros que gobiernan en la Comunidad de Madrid, apoyados por Vox. Están adoptando una posición contraria. Hablen con ellos, pero si esta es la llave de todo esto, está en manos de la Comunidad de Madrid. Que legisle la Comunidad de Madrid y acabamos con todo esto. No entiendo que hubieran legislado, o sea, no que legisle la hora, que lo hagan. Yo he de…, mire, no entiendo qué pretenden con el contradictorio discurso de reconocer, porque el Partido Popular lo ha reconocido, usted me lo está reconociendo, que había partes que son inconstitucionales y no entiendo por qué adoptan un discurso contradictorio de reconocer, por un lado, la inconstitucionalidad en la Comunidad de Madrid, y luego traen al ayuntamiento su aplicación. O sea, ellos reconocen que es inconstitucional y ustedes aquí dicen «no, pero hay que aplicarlo, hay que aplicarlo, a pesar de todo, hay que aplicarlo». Hay aquí un informe, mire yo, ¿qué quiere que le diga? Vamos a ver, todos conocemos el lenguaje con el que se expresan. Ya escucha usted a don Aitor Perlines, que quiero decir que utilizan un lenguaje técnico, un lenguaje rebuscado. Pues a lo mejor a usted le hace mucha gracia, el pudiera, el no sé qué, el no sé cuántos, pero vamos, poner en entredicho el informe de una letrada, que además es la responsable de la asesoría jurídica de este ayuntamiento, pues… Bueno. Por favor, un poco de respeto. Bueno, miren, que no nos parece coherente que inhibirse, porque lo que están haciendo es inhibirse de las obligaciones legislativas de la Comunidad de Madrid, creando una situación absoluta de inseguridad jurídica y, además, pretenden simultáneamente que otros apliquen lo que ya previamente el Partido Popular ha reconocido como inconstitucional, porque es que lo ha hecho. Entonces, ¿cómo es que han obviado? Es que, les reitero, si es que en su moción es que han obviado en el texto que existe ese acuerdo de la Comisión Bilateral, si es que no dicen ni media. A lo mejor es que les interesa a ustedes eludir la responsabilidad, olvidar los compromisos y generar un absoluto desconcierto, no solo en este ayuntamiento, sino en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Y, miren, esto efectivamente no es un problema de la policía, ¿eh? No es un problema de la policía, es un problema político. Y es un problema político que no están ustedes resolviendo, ¿eh? No ustedes, los sus compañeros de la Comunidad de Madrid. Y es un problema político que no puede ni debe ser solventado en el ámbito municipal. Se debe legislar esta materia de forma urgente. Transmitansle el mensaje. De forma urgente, porque las instancias jurisdiccionales no deben ser quienes suplan la inacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Creo que nadie cuestiona que las leyes han de cumplirse y la Constitución también. Quienes se comprometieron a solventar las discrepancias sobre la constitucionalidad de algunos aspectos de la Ley 1.2018 y no lo han hecho, no tienen legitimación moral alguna para instar la aplicación de preceptos que se han reconocido como inconstitucionales por el propio Partido Popular. Hasta los profanos en legislación sabemos que cuando entra en conflicto una ley y la Constitución impera el texto constitucional. Lo mismo usted dice que no, señora Parrilla. Gracias.